El reciente informe de la organización no gubernamental Human Rights Watch revela que en los últimos años, al menos 138 salvadoreños deportados de los Estados Unidos fueron asesinados al llegar al país, a sus comunidades de origen. Esto para el Instituto Salvadoreño del Migrante debe llamar la atención a las autoridades de gobierno, para revisar los planes de atención a los deportados y retornados y que permitan una inserción segura. No puede ser que vengan, le hagan una entrevista y después los manden a su casa, desconociendo hacia dónde los están mandando. Tiene que haber un seguimiento de estas personas y tienen, sobre todo, haber un esfuerzo porque estas personas retornadas cuenten con una seguridad en su ciudad de origen. Si las proyecciones son que aumentará la población de deportados y retornados, la situación podría agravarse si no se toman en cuenta las modificaciones a los planes. Esto no se arregla con una capacitación de emprendedurismo, esto se arregla con un acompañamiento, asesoría permanente y asistencia técnica, donde comprobemos que ahí en esa comunidad de origen lo que más hay es peligro de sobrevivencia. Entonces, ¿cómo adaptarlos a esa realidad? Entre el año 2014 y 2018, los gobiernos de Estados Unidos deportaron más de 10.000 salvadoreños, mientras las solicitudes de asilo aumentaron, justificando amenazas de grupos delictivos. Pero en los últimos años, las políticas migratorias en Estados Unidos se han endurecido. ¡Gracias!